Más que a la Agencia de Seguridad Viales, revisar las políticas públicas de seguridad vial. Esto significa que en Colombia, cuando mueren dos motociclistas en Bogotá cada tercer día, cuando hay cerca de 7 mil víctimas, o sea, muertes por accidentes de tránsito, tenemos que llamar la atención, pero más graves. Hay 500 mil millones de personas lesionadas por accidentes de tránsito en general. La evasión en el tema del SOAP, ¿cómo así que el 60% del SOAP en Colombia es ficticio? O sea, es grave lo que está ocurriendo en el país. Tercero, vamos a revisar la construcción en Colombia de las vías, en qué forma se están construyendo. Y de igual manera llamamos la atención en el recaudo de las infracciones de tránsito. Un 30 o 40% se está perdiendo porque lo están dejando caducar. Entonces todo el sistema hay que revisarlo y esta comisión va a presentar al gobierno nacional o a todo el país una propuesta para cambiar la seguridad.